Triunfo muy trabajado de la agrupación deportiva Taraguilla por 3-0 sobre el arropuente en una actuación de todo el cuadro verde y negro ante un buen equipo visitante que estuvo muy bien plantado y ordenado sobre el terreno de juego. El líder de la categoría recibía al undécimo clasificado dispuesto a plantear problemas a la zaga local que a pesar de sufrir alguna variación en el once por las ausencias de hombres como Javi Chacón supieron contrarrestar las ocasiones generadas por parte del conjunto que entrena Pepe Jiménez que tuvo a Youssef Luav muy inspirado en portería a pesar de encajar tres goles. Juanca, Moy Suárez, Nico Amaya y Leo Carboni fueron algunas de las bazas ofensivas del cuadro del Taraguilla de Rafa Bado que en el minuto 30 de la primera parte abría el marcador tras anotar Moy Suárez. Seis minutos más tarde Leo Carboni a pase de Juanca remata a placer de boca de gol para hacer el 2-0. El atacante argentino es el máximo goleador de la categoría con un total de 19 tantos superando a Sergio Lata es compañero de equipo con 18. En el inicio de la segunda mitad Taraguilla se quedaba con 10 jugadores tras la expulsión con roja directa del lateral derecho Adri Torres. Con inferioridad numérica los locales tuvieron que remar e imponer su ritmo a objeto de hacer su juego ante la Rock Puente que luchó hasta el final por conseguir un mejor resultado. El tercer y definitivo gol del encuentro lo anotaba de falta directa Moy Suárez en el minuto 22 de la segunda mitad golazo que enmarca y que significaba su octava diana de la temporada en 11 encuentros que ha disputado con los verdinegros. Para el Taraguilla este partido ante la Rock Puente es el punto de inflexión de cara a su particular Tourmalet la parte más dura del campeonato en la que se medirá a sus rivales directos por el ascenso a segunda andaluza gaditana. El primer escollo a salvar será el domicilio ante Nueva Jarilla previsto para el 19 de marzo.